Las mujeres, la principal, es una historia que abarca un siglo, más o menos, un siglo y pico, que intenta explicar cómo se comportaba una mujer poderosa, en circunstancias distintas, de tres generaciones, en un ámbito rural, vinícola en este caso, y a cada una le toca afrontar una serie de decisiones importantes. Gracias por ver el video.